Es un desaparecido, no tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desamanecido. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Tengo actuación en hechos políticos porque un escritor de nuestro tiempo difícilmente pueda ser ajeno a los hechos fundamentales de la vida de una nación o del mundo en general. Yo tenía dos pasiones cuando un chico era pintura y la literatura, en todo el día tuve esas dos pasiones, además tenía facilidad para dibujar los números, es una cosa natural, hay gente que nace para cantar. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabras, tristes privilegios argentinos, que hoy se escriben en castellano en toda la prensa del mundo. Creo que hay que resistir, este ha sido mi lema, pero hoy cuantas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. En un tiempo, el surrealismo fue para mí una manera de la resistencia, como lo había sido el anarquismo y mi militancia en la izquierda. Pero ahora, la situación ha cambiado tanto que debemos de barbarar detenidamente, que entendemos por resistir. No puedo darles una espuesta. Si la usupiera saldría como esos creyentes delirantes, quizá los únicos que en verdad creen. A proclamarlo en las esquinas, con la urgencia que nos han de dar los pocos metros que nos separan de las catástrofes. Pero no, incluyo, es que es algo menos formidable, algo más silencioso, algo que corresponde a la noche que vivimos, apenas una vela, algo como lo que he esperado. Gracias por ver el video.